Hola, ¿qué tal? Te saludan a Laura Burciaga, delegada a la Infonavit en San Luis Potosí, en donde buscamos ofrecer soluciones accesibles de crédito para que los desechovientes resuelvan su necesidad de vivienda y mejorar su calidad de vida en un entorno sustentable. En el instituto tenemos diferentes tipos de productos. Les voy a platicar de uno de ellos que está dando grandes resultados en San Luis Potosí. Se llama Mejora tu Casa. Este es un crédito no hipotecario en donde se presta dependiendo lo que cada trabajador tenga en su cuenta de vivienda como ahorro y de esta manera se puede llegar a prestar desde 4 mil pesos hasta 46 mil 855 pesos. Esta cantidad se deposita en una tarjeta de prepago con la que ustedes podrán comprar el material que vayan a necesitar para hacer esa pequeña mejora en la vivienda y el 20% de la cantidad que se les preste lo pueden utilizar para el pago de la mano de obra. Tú eliges el plazo, puede ser desde 12 hasta 30 meses. Puedes hacer mejoras a tu casa como pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño, cocina, pisos y cualquier remodelación que necesite tu casa, la cual no necesariamente tiene que estar a tu nombre. Los trámites son muy fáciles y en un solo día puedes obtener el crédito. Lo único que necesitas es contar con 116 puntos que se obtienen con la continuidad en tu trabajo, no tener un crédito vigente con Infonavit, llenar una solicitud que encuentras en la página de Internet, dos copias de tu IFE y un comprobante reciente de domicilio. Todos estos documentos los presentas en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Venustiano Carranza 720. Este crédito, al terminar de pagarlo, puedes volver a solicitarlo las veces que quieras, sin perder tu derecho a crédito para vivienda. Las preguntas que tenemos más frecuentes son las siguientes. ¿Cómo pagas tu crédito? Este crédito se paga vía nómina. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? En este caso, debes de realizar el pago de tu mensualidad en bancos y necesitas presentar tu número de crédito. Y si no, este pago se puede utilizar del ahorro que tenías en la subcuenta de vivienda para liquidar el saldo. ¿La casa donde haré la mejora tiene que estar a mi nombre? No, no necesariamente. Puedes utilizarlo donde vives actualmente. La casa puede ser de un familiar. Les recuerdo que todos los trámites en Infonavit son completamente gratuitos. Acude a nuestras oficinas, tramite este crédito y realiza la mejora en tu hogar que tenías pensado realizar. Cualquier duda, también puedes comunicarte a nuestro teléfono 01800-008-3900 o bien a la página de internet que es www.infonavit.org.mx. Y síguenos en Twitter, tenemos noticias para ti, arroba infonavit-slp. Para nosotros será un placer atenderte. ¡Gracias!